La tercera fecha del torneo de veteranos del 2021, un torneo que le hemos estado dando seguimiento desde antes de iniciar, incluso hemos hablado bastante. A primera hora, el equipo de los Abejones cayó derrotado 51 por 40 ante los Fósiles, esos son los campeones del torneo pasado, con este partido los Fósiles, se colocan entonces con 2 y 0, han empezado muy bien. Y entonces, Gabriel Santana fue de los más destacados en ese partido con 12 puntos, un rebote. Jacy Lora también consiguió 12 puntos, esos fueron los jugadores más destacados por el equipo de los Fósiles. Del otro lado, de los derrotados por los Abejones, Abel Romero fue el hombre que mejor estuvo en cuanto a la ofensiva con 16 puntos, encabezando el equipo de los Abejones, aunque cayeron derrotados versus los Fósiles. Bueno, eso fue anoche, dos partidos ayer, se va a jugar hoy de nuevo, dos partidos que deben, sería sábado, tercera jornada fue anoche y esperamos en el Todopoderoso que todo continúe de la mejor manera. Entonces, ¿quién ganó? Porque Ciudad Segura se enfrentaba a Frenicol, Frenicol ganó ese partido, a segunda hora ayer, sí, lo ganó ese partido y entonces Frenicol gana su primer partido, el equipo de Ciudad Segura pierde el segundo y los Fósiles ganan su segundo partido también. Me parece que el equipo de Abejones tiene marca de uno y uno. Dos y cero tienen los Abejones. Dos y cero, pues perdieron anoche. Bueno, no, lo que tienen dos y cero son los Fósiles. Ahora sí. Los Fósiles campeones del torneo de Sáenz. Ahora sí, los Fósiles tienen dos y cero. Y entonces, tenemos el calendario de hoy, de esa jornada que se jugaría hoy miércoles en el Techado San Martín. Si está disponible, pues, bueno, no está disponible. Permíteme, Riquelme, tomarme un minuto, uno solo, dos minutos, para no exagerar con eso tampoco. En esa categoría de 40 años o más, se juega pensando en dos cosas. Uno, la diversión, el compartir, ¿entiendes? O sea, compartir que Víctor y yo somos dos viejos de 40 años. Esa vaina de que somos jóvenes, que eso es para alguna cosa cuando nos conviene. Con 40 años de edad, somos personas que debemos estar pensando en familia, en compromisos económicos, en cosas que no es de competir en baloncesto. ¿A qué viene mi comentario? Perdón, venga acá, doña. Permítame recibir a mi querida doña Felicia. Antes de continuar con mi comentario, porque no quiero que ella esté ahí mucho ratito. Mi aprecio siempre para doña Felicia. ¿Cómo está usted? Bien o no. Me alegro verle. Me alegro verle mucho. Dios me la cuido. Yo, doña, gracias por venir. Y esto viene a nombre del Yoma. Del Yoma. Super Centro. Generación tras generación, su mejor decisión. Y por supuesto, Repostería Café de la calle Salcedo. Este café viene precisamente de la repostería. Repostería Café. Apenas una esquina de distancia aquí de nosotros. Qué bueno, qué bueno. Gracias a doña Felicia. Voy a volver al comentario, señor director. Abdiel, que esté listo el video, porque yo cuando termine de hacer el comentario, un video que esté en el grupo, que hablamos de ponerlo, quisiera que la gente lo vea. Porque si no, entonces yo estoy hablando cosas aquí que nadie va a entender. Miren, ese torneo de veteranos tiene tres años realizándose. Serían cuatro años si se ha realizado tres veces por el tema del COVID. Y repito, hay personas que tienen 40, pero otros tienen 50 y otros tienen un poquito más. Y yo siento que el principal objetivo de jugar baloncesto en ese nivel, después que usted no tiene competencia con nadie, porque usted no está pensando en superior, usted no está pensando en el barrial, usted no está pensando en más nada que no sea divertirse y compartir, como dije al principio. Sin embargo, anoche y lo voy a mencionar porque todos los días hablamos del torneo, como hablamos del Club de Hermanas Mirabal y como hablamos de todos los torneos que nos invitan y que nos informan, porque esto es un tema, esto es deporte. Pues anoche se tiraron dos trompas, pero no es solamente que se tiraron dos trompas, uno de un lado, otro de un lado y se cuadraron. Eso me apena a mí, mucho, porque son dos viejos de 40 años los dos, pero lo que más me apena no es que son dos personas adultas ya con hijos, con familia, con compromisos, con de todo, que deberían ir a divertirse a la cancha, no a pelear. Lo que más me apena es quiénes son, quiénes son dos personas de mucho reconocimiento a nivel del baloncesto, dos personas, señores, que no puede ser. Primero, el ingeniero Oscar García, un alma de Dios, porque si hay algo que decide Oscar García, miren cómo Oscar levanta la mano después del trompón que le dan, pero él primero sobó, mira, ahí sobó y luego le devolvieron. Entonces, ¿qué pasa? Oscar, ya está bien, porque no vamos a pasar una tarde en esa vaina, ya no, no, porque yo estoy enchinchando, quítame esa vaina, ya no es para que la gente lo viera, ya más de ahí es enchinchando que estamos. Oscar es una especie de alma de Dios, usted sabe lo que es un alma de Dios, yo he escuchado mucho de eso y cuando yo hablo con Oscar García, él es un alma de Dios, es un tipo que se ha entregado al 100% a su deporte, un entrenador gratuitamente, vive trabajando con los jóvenes, es que hace de todo en beneficio del baloncesto, sobre todo del baloncesto, ni mencionar su profesión y que además es el presidente del Cruz San Martín, eso es normal, supuestamente, me dice la gente que se tiren dos trompadas, eso es normal, lo que no es normal es en dos personas como ellos, dos carajitos, pero de ellos no, el otro es el profesor Ediberto Tejada, el profesor, que es un entrenador de muchísimo tiempo del Cruz San Martín de Porres, profesor, profesor o maestro, bueno, la diferencia en el sector público, ya estuvo en el sector privado también, pero qué maldito ejemplo es este, pero cuando los alumnos vean al profesor dándose trompada en la calle, Oscar, que tiene dos niños que son como sobrinos mismos, eso no puede volver a pasar, no, no, eso no puede volver a pasar, y eso no puede volver a pasar en el torneo completo, porque son gente de 40 años en adelante, donde no debería haber más nada que no sea cariño, respeto, hacer amistades, eso no es el objetivo del evento, y yo los estoy mencionando, ustedes saben por qué, porque a mí me interesa sobremanera, que esa vaina no vuelva a suceder en ninguno de los nueve equipos, porque con Oscar tengo una relación muy cercana, y por eso le digo que es un alma de Dios, Oscar es un alma de Dios, el baloncesto es de físico, el baloncesto que se yo que, pero a los 40 años nosotros no tenemos que estar en eso, ojalá que no estén ahí los hijos, de ninguno de los dos, ojalá, darle una oportunidad que sigan jugando, porque de las oportunidades que vivimos los seres humanos, que se den una mano, no los voy a mandar que se abracen, porque estamos con el tema del COVID, ¿verdad? Pero que se den la mano, y que vamos a jugar al baloncesto, porque al final eso es lo que queremos. Así es, que eso quede ahí también, que es lo más importante. 40 años cada uno tiene, dos viejos, y que tirándose trompa y cuadrando, mira el profesor, como se le cuadra, como vamos a seguir, mira, pues te estoy diciendo, por eso que yo no juego, baloncesto, porque tú éramos pele, yo, no, por eso yo no juego, porque es que no podemos pelear, ya que empezó, eso no se sabe cómo termina, los pleitos se empiezan con una trompa, y no se sabe cómo se termina, por eso es que hay que evitar, empezar el pleito, vamos a cambiar el tema. Así es, mira, ya para terminar con eso, el resultado de segunda hora, del torneo de veteranos, como tú decías, el equipo de Frenicol A, recuerda que Frenicol tiene dos equipos, venció ampliamente 63 por 50. Sí,